El pasado 13 de octubre, Miguel Torruco Garza se convirtió en el quinto contendiente que buscará la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Torruco Garza es diputado federal de Morena desde el 2021 y participó por representación proporcional de la Ciudad de México Circunscripción Cuarta. También es hijo del secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, quien ocupa el cargo desde el 1 de diciembre del 2018, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Torruco Garza cursó diversos estudios en diferentes universidades alrededor del mundo, entre las que destacan la especialidad de estrategias digitales por la Universidad de Harvard, un diplomado en marketing digital por la Universidad de NYU en Nueva York.